Yo soy de allá, de ese pago tan querido Tierra del Guayacá, de Iguanas y Quirquinchos Tierra del Guayacá, de Iguanas y Quirquinchos Oigo cantar, noche adentro, namos ala Es que un poesero va, cambiando la esperanza Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Ranteñato Y debe también ahí, a mi raíz, la vez el pico mayo Chaco, santeño, te nombra cada rato Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo Fibra de Enchevara, y fiesta del Coyoyo Fibra de Enchevara, y fiesta del Coyoyo Dime el sabor, de tu miel de moro moro Para endulzar mi voz, si un día me enamoré Y el saber usted, compadre, que yo soy de Ranteñato Y debe también ahí, a mi raíz, la vez el pico mayo Chaco, santeño, no, te nombra cada rato Chaco, santeño, no, te nombra cada rato Gracias por ver el video.